Hemos recibido esta mañana en el Palacio Consistorial a los 10 jóvenes que han sido seleccionados para el proyecto Espeura, que como saben ya vamos por la tercera edición y es un proyecto en el que en esta ocasión los jóvenes van a viajar a Irlanda, no solo para formarse y seguir formándose en el idioma, que van a tener una formación específica en inglés, sino para además poder trabajar allí en diferentes puestos de trabajo. Son jóvenes con diferentes perfiles que van desde los 22 a los 29 años, que ya cuentan la mayoría con un nivel de inglés desde el B1 hasta el C1 y con diferentes titulaciones y dependiendo de eso las diferentes empresas que los van a acoger allí en Irlanda y que participan en este programa van a ser en hoteles, establecimientos donde realizarán sus prácticas de diferentes tipos, recepción, en administración, en actividades turísticas, en marketing, redes sociales, bueno, dependiendo de cada perfil y de cada joven pues estará en uno de los servicios y en esta edición se han presentado un total de 21 jóvenes de los que se han seleccionado a estas 10 personas que entre otras características son beneficiados del sistema de garantía juvenil y que para su itinerario profesional pues aprovechan esta oportunidad. Una oportunidad que les brindamos desde el Ayuntamiento que no solo les sirve para su formación, sino que también les permitirá tener un empleo e incluso también pues seguir mejorando su currículum. Algunos de ellos incluso en otros años se han quedado trabajando en esos países, otros han vuelto pero ya han vuelto con un nivel muy bueno de inglés y con una formación y una experiencia que les permite luego encontrar aquí un trabajo. Entonces pues es una de las características de este programa que siempre se ha realizado con mucho éxito y que esperemos que también este año lo tenga. Y bueno, creo que por todos mis compañeros hablo, creo que en general de que esta experiencia pues es de alguna forma cumplir un sueño que es el poder conocer otra cultura, otro entorno fuera de nuestro país y por supuesto el mejorar el idioma en inglés que es uno de los requerimientos laborales aquí en España sobre todo y en todo el mundo y además la experiencia laboral en otro país siempre va a ser un punto fuerte para nuestro currículum. Así que bueno, creo que en general va a ser una experiencia excepcional. ¡Gracias!